Amigos de Vox Time, hace unas horas el monstruo Naoje Inoue se convirtió en tricampeón mundial gallo de la AMB al derrotar por knockout técnico al británico Jamie McDonnell al minuto 52 del round 1 Naoje Inoue quedó con 16, 0 y 14 knockouts y Jamie McDonnell 29, 3 derrotas, 13 knockouts tricampeón mundial con tan solo 16 peleas, campeón mundial en 108, 115 y ahora en 118 libras un gran peleador japonés con toda la potencia, 88% knockouts, un peleador muy atractivo gran pegada, gran resistencia también, efectividad en las dos manos, esta pelea la definió con la mano izquierda el golpeo abajo y arriba fue fundamental en la pelea este peleador Jamie McDonnell, un campeón de polémica, se dice que le ayudaron en algunas decisiones muy cerradas a su favor entonces realmente llevaba las de perder, el peleador japonés era el favorito sin lugar a dudas se pensaba que lo iba a derrotar rápidamente y así ocurrió simplemente el poder, gran poder Naoje Inoue, peleador le dicen el monstruo eso es lo que parece porque bueno las manos las tienen muy pesadas el golpeo abajo y arriba simplemente acabaron con este señor británico Jamie McDonnell no le supo a nada a este peleador, lo derrotó fácilmente como estaba presupuestado como se había dicho, gran reto en los pesos gallo la realidad es que si, es un peleador muy atractivo, te puede definir una pelea de un solo golpe con una sola mano, tiene algunos errores, yo los vi, los canse a ver un peleador que se abre demasiado cuando está atacando yo creo que se confía cuando tiene mal a los peleadores y se abre demasiado errores que son normales, por así decirlo, los debe de ir corrigiendo este peleador japonés pero sin lugar a dudas es muy atractivo este peleador buena noche para el boxeo japonés, también se enfrentó Ken Shiro contra Maravilla Gannigan López peleador mexicano, el cual enfrentó el año pasado en mayo el peleador mexicano argumentó que por ser localista le dieron la decisión al peleador Ken Shiro entonces se enfrentaron esta nueva pelea, el cual fue derrotado por knockout en el minuto 58 del round 2 buena presentación del peleador Ken Shiro, dejó su marca en 3-0 y 7 knockouts y es su tercera defensa del título mundial mini mosca de las 108 libras grandes peleadores japoneses, buenas actuaciones, peleadores difíciles, buenas opciones pero hay que pensar esas opciones, no son fáciles estos peleadores japoneses y bueno, pues espero que les guste este video y suscríbanse ¡Gracias! 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 ¡Gracias!